La primera pregunta que le quiero hacer es preguntarle, con tantas ausencias y a un campo tan complicado como es el Bernabéu, ¿cómo se viaja y cómo se va a saltar al césped y qué le han dicho a los jugadores? Ya siempre lo he dicho, hay que tener ilusión aunque nos falte mucha gente y bueno, hay que ir ahí a sacar algo positivo y luego sigue pensar en el partido y si me permite el juego también y los jugadores lo aceptan de una manera sin muchas emociones vamos a decir, soltarse en el campo y jugar porque hemos preparado el partido y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y la segunda pregunta quería preguntarle por las nuevas incorporaciones, cuenta usted con nuevas incorporaciones, ¿van a jugar? Es posible, es posible que juegue, bueno, estoy contento con los dos y aunque lleve poco tiempo, pero mañana voy a decidir. Amb les bases que té l'equip, no sé si té clar ja el cap l'onza que farà jugar demà o li ha de donar encara unes voltes amb el cos tècnic. Bueno, lo estamos pensando todavía y bueno, así más o menos la gran mayoría que van a entrar sí que lo tengo claro, pero hay algunos puestos que no. I després, demà és un partit d'aquells que s'ha d'oblidar el marcador, entenguim el que li dic, no? És a dir, s'ha de buscar també les sensacions a banda del resultat per l'entitud del rival, per les baixes que hi ha? Hay que buscar todo, ¿no? El resultado, un buen juego porque eso da confianza, todos los aspectos son importantes. Hola, buenas tardes, Constantín. Quedan dos días para el cierre del mercado. ¿Esperas otro refuerzo sobre todo en la zona de la media punta de las bandas o algún otro tipo de refuerzo? Bueno, yo ya he dicho que no voy a hablar más de los que no están. Si llegan son bienvenidos, si no vamos a intentar hacer lo mejor posible con los jugadores que tengamos. ¿Tienes la sensación que el Madrid llega igual en el peor momento que puede haber un equipo grande por la situación del equipo y la dinámica que está llevando? O todo lo contrario, una buena imagen ahí os reforzaría? Bueno, yo sí que he querido tener todo a disposición, ¿no? Y nosotros no nos comparamos con el Madrid, porque Madrid tiene una plantilla muy amplia y de calidad. Pero bueno, yo he dicho que hay que ir con fe, tener mucha gana y sobre todo estar muy muy organizados. Y vamos a sacar lo mejor posible de ese partido. Con todas las bajas que tiene, el plan B, ¿de verdad usted tiene la sensación que le puede funcionar en Madrid? Bueno, lo vamos a intentar. Por eso nos hemos preparado esta semana con mucha ilusión y gana y con, como digo, con ideas claras. Y hay que luchar con eso. Bon dia, Constantín. A nivell psicològic, quan afrontes un partit com aquest, tinguis baixes o no les tinguis, però que és un equip de una selecció mundial pràcticament, a nivell psicològic, què li dius tu a cada jugador abans de sortir al camp? Hombre, yo creo que ya los jugadores en estos partidos salen muy motivados. Yo creo que a veces hay que tranquilizarlos y ordenarlos un poco, porque sí que salen muy revolucionados. Buenas tardes, mister. Quería que me explicase un poco qué le dan los nuevos fichajes. Qué le da, por ejemplo, o qué espera, por ejemplo, de Óscar Duarte y también de Arla, si me lo puede poner por separado. Hombre, Óscar Duarte sí que tiene una muy buena salida de balón, que es un jugador que lo ha demostrado donde ha estado y que es un jugador con personalidad y experiencia, porque necesitamos gente, ¿no?, que tenga experiencia. Arla Uscar es un portador que transmite mucho y que aparte, bueno, que es un portero con carácter, también tiene un juego, muy buen juego de pie. Hola, mister, buenos días. Acabas de decir que te gustaría mañana ir con todo, obviamente lesionados y sancionados sobre circunstancias, pero ¿qué piensas tú de estas cláusulas que se ponen para que tuvieses que pagar para que jugasen dos jugadores muy importantes en el equipo? Bueno, cuando lo aceptas no hay que comentarlas. Si lo aceptan, son buenos jugadores y por eso creo que en este caso Real Madrid se ha blindado por eso. Para mañana las bajas más importantes que tienes son en ataque. No sé si muchas de las opciones de sacar algo positivo pasan por no encajar ningún gol. Yo creo que hay que ir pensando en marcar, porque si quieres sacar algo positivo hay que pensar así. Y la última por mi parte, ¿Arla viene para jugar o viene para tener un papel como el que tenía Vardy hasta ahora? Bueno, ya lo veremos. Trabajará y quien será el mejor va a jugar. ¿Qué ha cambiado el Madrid con Zidane? Bueno, se han soltado más, porque se ha visto, no tengo que decirlo yo, se han soltado un poco más y de hecho los resultados también, que han marcado muchos goles en los dos partidos de casa, pero también con Benítez han marcado muchos goles. El partido del Betis Madrid es un referente, tenemos que tenerlo en cuenta, es decir, ¿te has fijado en eso? Porque allí sacaron un empate que es... Sí, hombre, no, es que hay que defender muy bien y hay que aprovechar los espacios también, pero no puedes hacer un partido calcado al Betis, seguramente.